Desde que hablo y respiro y cogí la carretera, desde que hablo y respiro y cogí la carretera, de ese día quisiera haber nacido Guajiro. Pues sigue con la emoción pa' los que quieren saber, pues sigue con tu emoción pa' los que quieran saber, quién es el Tiger y Lenier, que empiece la canción. ¡Bien! Guajiro. Vengo a cumplirme en Daché, con la bendición de Dios. Tengo lo que tenía que tener lo que la vieja me dio. Yo vine pa' quedarme con todo y de ti no me hace falta na'. Yo sé que lo que te molesta es verme a mi prosperidad. ¡Jale, tres! Que al dos lo pasé pa' tres, y al uno lo puse pa' atrás, ¡Jale, tres! Es que todo el mundo quiere ser el uno, es que todo el mundo quiere ser el primero, pero pa' estar en la lista, tú tienes que empezar de cero, es que tú seas mejor que yo, es que tú seas mejor que yo, es que yo sea mejor que tú, es que tú quieres parecerte a mí, pero te falta talento y te falta la actitud, ¡Jale, tres! Que al dos lo pasé pa' tres, y al uno lo puse pa' atrás, ¡Jale, tres! Yo no sé de números, pero sin matemáticas, no somos iguales, no tenemos química, tu bello es mi canción, no es mi temática, de esa historia que la vida es más que física. Ubícate, que banda la mía, y a mí tú no me dejas la cintura, a mí tú no me dejas la rodilla. Ubícate, que banda la mía, y a mí tú no me dejas la cintura, a mí tú no me dejas la rodilla. Dice, todo el mundo contra mí, y de nuevo salí y me pegué, que cosa no, que cosa es, se está en la olla, pegué a lo traje, ¡Jale, tres! Que al dos lo pasé pa' tres, y al uno lo puse pa' atrás, ¡Jale, tres! Que al dos lo pasé pa' tres, y al uno lo puse pa' atrás, ¡Jale, tres! Ubícate, que banda la mía, y a mí tú no me dejas la cintura, a mí tú no me dejas la rodilla. Ubícate, que banda la mía, y a mí tú no me dejas la cintura, a mí tú no me dejas la rodilla. Dice, B-B-B-B-Tay, dice los Leniel, Mauro, el código secreto de J-Con, estamos matando baby, dale te, y cuatro también, B-Tay Dímelo Guajiro, de Guapana